Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mitch de O'Camomile Nails y el día de hoy les quiero dar un tour por mi pequeño estudio de uñas y press on nails. Yo ya he estado en este pequeño estudio que está en mi casa por tres años. La verdad, este es un video que ya llevaba tiempo que quería hacer, ya me habían estado preguntando algo a las chicas, pero creo que este es el momento indicado para hacerlo porque mi esposo y yo nos vamos a mudar a El Paso, Texas. Entonces ya hemos estado comenzando a vender algunas cosas, a empaquetar otras y la verdad me gustaría hacer este último video aquí en mi estudio. Ya después les estaré enseñando el nuevo lugar en donde vamos a estar. Entonces les quiero mostrar varias cosas en mi estudio que son muy especiales para mí, varios materiales y todo lo que les enseñe, casi todo, espero poder poner absolutamente todo, va a estar en la descripción. Si tú quieres comprar algo, si quieres pedir cosas por Amazon, productos, todo lo voy a tener en la descripción. Y bueno, espero que les guste este pequeño video en donde les voy a mostrar un poquito mi rinconcito, en donde he tenido clientas increíbles, recuerdos maravillosos y pues mi pequeñito taller de press on nails. Así que vamos con el video y espero que les guste. Y bueno, cuando entran así es como se ve el cuarto que tengo. Ignoremos un momento este sillón, son cositas en las que he estado trabajando. Y ok, vamos a comenzar a enseñarles esta área de aquí. Este pizarrón yo lo pedí, bueno, lo hicimos con este tipo de madera que la venden en Home Depot. Lo que hicimos fue básicamente poner una maderita detrás como un marco, unimos tres de estas, sale muy económica en Home Depot. Y lo colgamos. La verdad que me ha servido muchísimo. Estas cositas las encuentran en Amazon. Y pues bueno, aquí pueden colgar muchísimos materiales, pueden poner repisas. Estas también las compramos en Amazon. Estas maderas simplemente las cortamos y pues se volvieron repisas. Y aquí es donde pongo varias cosas para todo lo que son de las press on nails. Tengo mis cajas. Estas son las cajas grandes que uso, las chiquitas, las cajas para los anillos. Aquí tengo estas bolsitas de plástico. Aquí tengo más materiales. Aquí tengo algunos sizing kits. Acá arriba tengo papel del cual yo uso para usar en mis cajitas. Si te gustaría saber cómo yo empaqueto mis press on nails, te voy a dejar un video para que vayas a ver cómo las empaqueto. Pero aquí tengo guardadas varias de estas bolsitas que la verdad son muy fáciles de conseguir y son una maravilla cuando necesitas enviar más cosas en los empaques. Entonces, tengo este cuadrito en donde pues aquí tengo mi belmo, mi cash up y cuando vienen clientas o me los llevo a algún tipo de mercadito, este me ayuda a que me paguen directamente con los códigos. Este, algunos esmaltes. Aquí es en donde tengo mi cuadrito para las press on nails, donde las clientas pueden agarrar la uñita y medírselas. Tapetitos para la Cricut y pues todas las cositas que uso para los empaques. Principalmente esta área es para empaques. En este carrito tengo mis viniles para la Cricut, algunos cajoncitos. No sé quién más es fan de cajoncitos. Yo amo tener mil cajitas para guardar cosas. Estas telas las uso para mis fotos. Las conseguí en Hobby Lobby y básicamente las uso para mis fotos, para que crear, como no sé, algo lindo con las fotos. Entonces, estas telitas las pueden conseguir en Hobby Lobby o en alguna tienda de telas. Acá tengo pues algunas cositas, mi biblia, mi agenda. Esta carpeta es súper importante. Esta carpeta tengo absolutamente todos los documentos que necesito para salones, licencia, registros, reglas. Porque en un video pasado les comenté que estaba en el proceso de abrir mi salón. Entonces, aquí guardo todo. Te recomiendo que tengas una de estas carpetas para guardar absolutamente todo el material importante que necesites. Así que aquí yo lo aguardo. Esta es realmente algo súper importante para mí. Así que te recomiendo tener una carpetita. Por aquí es en donde tengo los materiales para todo lo que es impresión y materiales para mis cajas. Estas son las cajitas que ven acá. Que son estas. Esta es la que tengo, que es la Maker. Y acá, ahorita les voy a explicar para qué uso esta. Aquí tengo todos los papeles, stick para stickers. Todo esto aquí lo tengo. En esta parte de aquí tengo todos los como impresiones que son para los empaques. Por ejemplo, aquí tengo las que yo pego a las cajitas. En este caso, estas son stickers. Por ejemplo, tengo las instrucciones, tengo otras tarjetas para poner recaditos, las tarjetas de agradecimiento. Aquí es en donde tengo estas otras que son ya listas con el tape doble para poner las preso nails. Este, algunos stickers que ya se me acabaron. Y bueno, aquí es en donde guardo todos los materiales. Las glue tabs, los nail glue, las limitas, gasitas de alcohol. Las cuticool, las cuticool wood stick, que son palitos de naranjo. Los buffers. Y bueno, aquí tengo esta pesita que es para poder pesar el producto y crear las etiquetas de envío. Y después, este de aquí es... Me encanta porque con este yo básicamente hago etiquetas. Entonces, son como estas etiquetas que están aquí. Las hago con esta maquinita. Me encanta esta. Y después, esta es la impresora que yo tengo. Es una Injet. La verdad que con una Injet es cuando tú puedes tener una calidad de impresión muy, muy buena. Que también, miren, esta es otra impresión. Si se dan cuenta, es una calidad muy bonita. Entonces, les recomiendo muchísimo que puedan, si pueden, invertir en una Injet. Esta es la que yo tengo y me gusta bastante. Acá tengo algunas cositas como cuando hago las uñas. De mis clientas, básicamente este es un extractor del polvito. Este es de Melody Susie, que me fascina. Después, este es un descansa brazos que la verdad es mi favorito. Me encanta. Y este es un limpiador de ultrasonido. Después, me encantaría hacer un video para enseñarles cómo esterilizo mis productos, pero este lo recomiendo bastante. También va a estar todo esto en la descripción. Y bueno, vamos a esta área de acá. Estas repisitas las conseguí en, creo que fue Five Below. Y todos estos marcos yo los consigo en Goodwill. Este, aquí tengo mi licencia. Algunas artesanías. Aquí tengo, pues, algunos precios. Estas, la verdad, yo lo hice. Le puse estos ganchitos a la repisa. Y aquí es en donde cuelgo mis pruebitas de colores. Este es un producto que se llama Medusa. Es un gel que tiene una increíble pigmentación. Este, y después aquí tengo lo que son de Appress. Con lo que yo hago el sistema de Gel-X. Este es un área de smartes que tengo. Pero esta es mi marca favorita por el momento que se llama The Gel Bottle Inc. Me encanta esta marca. La calidad es increíble. Aquí tengo mis primers. Mi tablita para las presents. Que es aquí en donde les comentaba que acomodo todas mis presents. Y por aquí, veamos, tengo estos cajoncitos. Estos cajoncitos, aquí tengo todo esto con etiqueta. Para que sea un poquito más fácil de encontrar todo. Aquí tengo algunos stickers. Por aquí tengo lamparitas. Y también algunas como cables que son para las lámparas. Aquí tengo piedritas con un poquito de foil. Mis polvitos que me fascinan. Que son estos que están por aquí. Que están hermosos. Que son chrome. Y acá tengo otras piedritas. Estas, estas, este, buffers y limas son únicamente para presents. Únicamente. Entonces, todas estas las uso cuando tengo que quitar el brillo. O trabajar con las presents. Uso estas. Aquí tengo mi drill. Este drill es increíble. Lo amo con todo mi corazón. Es de Melody Susie. Me fascina. Les voy a dejar el link en la descripción. Me encanta, me encanta este drill para trabajar con clientas. Después mis pits. Aquí tengo un poquito de lo que es para este poligel. Unas formas. Y pues estas otras formas para poder hacer hard gel. Después por acá tengo otros esmaltes que son para los estampados. Que son de Born Pretty. Que son como estampitas. Esta es por siempre mi marca favorita de esmaltes normales. Se llama Dazzle Dry. Es una marca increíble que seca en 5 minutos. Y dura de una a dos semanas intacto. Entonces les recomiendo esta marca muchísimo. Y tengo estos otros que son de la marca Upress. Estos son para el airbrush. No sé si algunos de ustedes los han usado. Pero para las que no lo han usado se los recomiendo. Aquí la tengo. Es esta maquinita. Tiene básicamente... Que suelta como una especie de gel. Pero como en aerosol. Es una máquina como de aerosol. Entonces aquí adentro es en donde tú pones la tinta. Que viene siendo esa tinta. Y después empiezas a trabajar con el aerosol. Está padrísima. Por acá abajo tengo estos tips. Que son mis tips favoritos. Estos dos para las que hacen acrílico. O no sé como... Heart gel. Son los de Mia Secret. La verdad que estos tips me encantan. He comprado bastantes. Y estos son mis favoritos. Aquí tengo pues varias cositas. Que son... Cremas. Gel antibacterial. En donde con los que hago mis aceites de cutícula. Estos botecitos. Y bueno. Aquí como exfoliantes. Etcétera. Ahora que tengo esta caja. Que es en donde voy guardando cuando desinfecto las cosas. Las pongo aquí en la cajita. Este. Y después las voy organizando en las otras cajas. Mientras tanto. Por mientras están aquí. Este. Esperando a ser desinfectadas. Aquí tengo mis tips para los... Las press on nails. Que son las de A-Press. Y aquí tengo todas mis cositas. Para poder poner las uñitas. Y acá abajo tengo servilletas. Usualmente uso estas cuando estoy trabajando con las de presence. Para las brochas. Etcétera. Algunas cositas de decoración. Algunas pruebitas para las uñitas. Y pues bueno. Esa es mi área de aquí. Y por acá. Bueno. Tengo este escritorio. Se lo compré a una amiga. Que la verdad me gustó muchísimo. Voy a intentar conseguir de dónde es este escritorio. Porque la verdad. Me gustó mucho que tiene esta área del polvito. Y pues por acá suelta el polvito. Este. Pero intentaré buscarles de qué marca es. Mientras tanto. Aquí tengo. Este. Mi acetona. Tengo estos brochecitos. Estas brochas. Que son mis brochas de arte. Tengo estas. Tengo mi relojito. Que la verdad me ayuda a saber cómo voy de tiempo. Cuando estoy con las clientas. Y también es una bocina. Entonces se los voy a también poner en la descripción. Y veamos los cajones. En este cajón. Tengo. Aquí tengo un anillito. Este anillito es para. Poder hacer arte. Este me encanta. Porque es de Double Moss. Entonces aquí lo tengo. Les voy a dejar el link. Porque está divino este anillo. Esta cajita la tengo para tener listo mi square. Por si me van a pagar en square. O si hay tarjetitas. Tengo varias tarjetitas de clientas que se dedican a cosas. Entonces me dan su tarjeta y aquí las guardo. Este. Aquí tengo varias bases. Los estoy probando para las presents. Que son primers. Bases. Top coats. Entonces aquí los tengo. Un poquito de exfoliante. Alcohol. Heart gel. Brochita. Este. Cuticle softener. Este. Aquí tengo un poquito de decoración. Mis pinzitas para cortar. Lo de las presents. O las uñas. Y tengo aquí los algodoncitos. Usualmente no uso algodón. Pero se me acabó. No sé si ven esa toallita blanca. Esas son las que yo uso. Pero se me acabaron. Entonces. Les voy a dejar en el link. Cuáles uso. Así que por mientras. Pues agarré algodón. En lo que me llegan las otras. Bueno. Este es el primer cajón. El segundo cajón es mi lamparita. Yo uso la lámpara de The Gel Bottle. Es UV y LED. Así que me encanta. Y estas son una maravilla. Una maravilla. Ahorita les voy a decir que son. Ahorita les explico un poquito de esas. Acá tengo mis mascaritas. Servilletas. Guantes. Y acá tengo este tape. Que es el tape que uso para las presents. Y tengo estas cajitas. Estas cajitas es en donde yo guardo. Lo que uso para cada clienta. Básicamente. Cuando viene mi clienta. Yo le pongo aquí su servilleta. Le pongo. Le monto todo. Y cada clienta va a tener como una cajita de estas listas. Una vez que termino de usarlas. Ya que están sucias. Etcétera. Paso estas cosas a la otra caja. Les quiero mostrar. Los productos que amo con todo mi corazón. Esta es una de las mejores marcas que he probado. Sinceramente. Estoy ahorrando porque quiero cambiar estas por las de esta marca. Son un poquito. Si son cosas un poquito más elevadas de precio. Pero valen la pena. Entonces. Estas se las recomiendo de Amazon. Pero si quieren algo todavía más profesional. Les aconsejo la marca Stalex Pro. Estas limas. Como ustedes ven aquí. Estoy yo quitando la lima. Estas son como calcamonías. Entonces. Ustedes compran esta aparte. Esta. Al ser de metal. Ustedes la pueden desinfectar. Entonces. Básicamente. Ustedes quitan. La lima. Que es vieja. Esta. Ustedes la tiran. No se deben de usar. Las mismas limas. Con los. Con diferentes clientes. Es algo que yo estoy muy en contra. Por higiene. Y por cuidado del cliente. Entonces. Estas limas. Ustedes. Básicamente. Las. Tiran. Y estas. Las. Desinfectan. Y las esterilizan. Entonces. Son. Increíbles. Yo las que tengo. Son. Las de. Número 100. 180. Y 240. Y bueno. Este es. Mi escritorio. Si les gusta esta lamparita. También. La compré. En Amazon. La puedes hacer. También. Así. Como. Un poquito más larga. O la puedes hacer. Un poquito más chiquita. Pero bueno. Este es. El área. Que tengo. De. Para las uñitas. Mi pequeño difusor. Con aceititos. Que me gusta bastante. Y pues bueno. Vámonos a la última partecita. Que viene siendo esta. Aquí es en donde yo tengo. Este. Esterilizador. Básicamente. Este viene siendo. A calor. Más bien. Es como un autoclave. Este es. Un autoclave. Este es a calor. Para. Todo lo que viene siendo. Metal. Y esto mata. Totalmente. Las esforas. Totalmente. Entonces. Este es. El que tengo. El autoclave que tengo. Es de. Styrodent. Por acá tengo. Barbicide. Que viene para. Hacerlo. Aquí. Aquí. Aquí es en donde pongo todo. Adentro. Para poder. Desinfectarlo. Y tengo aquí. Unas. Como unas. Este. Cositas para. Cuando hago exfoliantes. Mis trochecitos. Mi bowl de pedicura. Que viene siendo este. Con las bolsitas acá abajo. Y todos estos muebles que ven. Son mueblecitos. Que pues se han pintado. Reconstruido. Ya necesitan otra segunda manita. Pero. Este. Pues son cositas que se consiguen. Con lo cual puedes. Ir haciendo tu rinconcito. Un poquito más especial. Entonces. Espero que. Les haya gustado. El pequeño tour. Pues bueno. Ese fue el videito por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que a lo mejor fue un poquito más largo. De lo que comúnmente. Que se hacen los videos. Pero les quería mostrar todo. Para que supieran. Varias cosas. Y pues productos. Que podían usar. O algunas ideas. En la descripción. Les voy a dejar absolutamente. Todo lo que. Más que pueda. Que haya mencionado. Para que si les gustó. Puedan ir a conseguirlo. Les mando un abrazo. A cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Y gracias. Por seguir. Visitando mi canal. Y a los nuevos suscriptores. Muchas gracias. Espero que les guste el contenido. Los invito a ver los otros videos. Y si te gustó. Dale like a este video. Déjame cualquier pregunta. En la descripción. Y yo la estaré contestando. Y también sígueme. En mis redes sociales. En donde casi siempre publico. Este tipo de cosas. Ideas. Tips. O más. De uñas y personnels. Bye. Bye.